Guardado mis bloques, los monos vigilan Hacemos lo que queremos, lo hacemos sin prisa Que si se vienen por delante, me voy pa' la esquina Aquí mareamos a los monos, estamos en la mina Guardado mis bloques, los monos vigilan Hacemos lo que queremos, lo hacemos sin prisa Que si se vienen por delante, me voy pa' la esquina Aquí mareamos a los monos, estamos en la mina Hijo de una flamenca, de un narcotraficante Metieron a Jesús le preso y no salió al instante Hijo de una flamenca, de un narcotraficante Metí dos kilos en Barcelona y los metí al instante Me voy a hacer rico, como en México chapo Aquí te queman vivo loco, si tú eres un chivato Yo me río de la vida porque uno es muy guapa Lo que quiere el mono lo trepa y luego lo atrapa Lo malo provoca, lo malo domina Empecé vendiendo gramos para en una esquina Estoy en la calle, yo no quiero fama Haceme millonario, tres casas pa' mi papa Hijo de una flamenca, de un narcotraficante Metieron a Jesús le preso y no salió al instante Hijo de una flamenca, de un narcotraficante Metí dos kilos en Barcelona y los metí al instante Que antes de los 80 Habla feo y en la cara una punto 40 Que si somos delincuentes por ser de la mina Que si se fuma chocolate y se vende heroína Que aquí en la calle loco, no son todos disparos Pero si matan a vecinos, que no te sea raro Tres botellas van pa'l suelo, vestidos ferragamos Tres en la 49 para el primer palo Aquí vivimos en los bloques donde ya no hay leyes Es mejor que chore el coche y luego me lo estrelles Vamos a subir la casa a ver si ha salido Vamos a abrirlo y pesarlo, seguro que es un kilo Guardado mis bloques, los monos vigilan Hacemos lo que queremos, lo hacemos sin prisa Que si se vienen por delante, me voy pa' la esquina Aquí mareamos a los monos, estamos en la mina Hijo de una flamenca, de un narcotraficante Metieron a Jesús le preso y no salió al instante Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Abre, abre, abre todo el mundo va a tener ahí fuera vale, las manos que se vean si queréis que están todos aquí